No, Don Juan me llama un día y me dice, no podemos juntar, nos juntamos en la tarde, me expresa lo que me expresó, y así empezó todo, con mucho respeto y mucho cariño, como ellos me tienen a mí, yo les tengo a ellos. Me explicó lo que estaba pasando, el cual a mí me asombró un poquito, pero en parte también los, bueno, de a ti, me lo explicaron y bueno, tratamos de terminar de la mejor forma, el cual terminamos muy bien. Como te digo, ellos siempre me dieron mucho cariño y me respetaron muchísimo, por eso yo estoy muy agradecido, más que nada a Don Juan, en estos últimos años, hablaba más con Don Juan, él estuvo muy cerca del equipo, al cual como capitán también me llamaba y hablábamos, conversábamos de fútbol siempre, y me dio muchísima confianza. Gracias. 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 Gracias.